¿De qué? ¿Estudio de qué? De sacerdote. ¿Usted estudió para sacerdote? Mi abuela... Se le meció suena cosa. ¿Usted creció con su abuela? Pero mis padres, mi madre en aquella época, eran comunistas de tierra adulta. ¿Su papá? Mi papá. Y él me sacó del colegio. ¿Cuántos años estuvo usted estudiando para sacerdote? Tres años. O sea, fue ahorita por el reverendo Antonio Tero. No, 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 no. Pero aparte de eso, siempre he sido un curioso. Y aunque usted no me crea, yo conozco del catolicismo, del musulmán, del indivismo. Pero usted estudió tres años, porque son tres años también. Porque me gusta ese mundo. Porque el mundo espiritual... Pero usted así como va a ser tomando todo el vino y dejar así el vino en la iglesia. Bueno, ¿ah? Ahora se puede decir algo. Y el señor que es más conocedor que nosotros va a decir, estoy mintiendo. ¿Usted conoce más, alguien menos borracho que los sacerdotes? La plena es lo que dice, es verdad. Y es de la historia. No, es de ojito para hoy. Es verdad. Ah, la historia dice que ellos son... ¿De dónde son los mejores viñales del mundo? ¿Quién los tiene? Ah, ¿dónde es? El Vaticano. Ah. Vino, vino. Estoy mintiendo. ¿Usted conoce más que yo de eso? Esa gente, en el desayuno, si no se toman una botella de vino, no son felices. Quiere decir que usted estuviera bonito ahí. Ah. Allá en Cuba. El reverendo tendría su iglesia ahí en Cuba. El reverendo es borracho. El alcohólico. El loquico. Pero usted se considera alcohólico, ¿no? A ver, yo no me considero alcohólico, pero me considero un adicto. Adicto. ¿Cuántos años tiene esta adicción? Yo tengo 63 años. Allá, ¿cuántos años no me son? Hace 40 años. Ya estaba aquí, ¿no? 23 años comenzó. A los 23 comenzó. ¿Han 40 años va a dar? 40. A ver. Y aquí se vino... A ver, a ver, a ver. Aquí se vino a manifestar mala adicción. En estos momentos, sí, por el... Creo, no sé si te comenté. Por el... El síntoma depresivo que tuve por la muerte de mi padre. Ah. Porque yo siempre he bebido. Siempre he bebido usted. Pero con mucho control. ¿Con todos los días? ¿Eh? ¿Todos los días bebía? No, no te voy a decir todos los días. ¿Ah? Disculpame. No te diré todos los días. Pero sí he bebido bastante. ¿Pero qué? Pero con control. ¿Pero usted sí piensa que puede dejar o usted no quiere dejar? Sí quiero dejar. ¿Sí quiere dejar? Pero se le hace difícil. No. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos conversando aquí. Tengo tipo de alcohólico. ¿Tiene qué? ¿Sí se encuentra alcohólico? ¿Tú le ves la cara de él como que un borracho ya? Sí, sí tiene. Bueno. Cada cual tiene su visión. Un poco sí tiene. Bueno. Es lógico que tenga cierta expresión de qué he bebido. Pero tengo un caracolico. Mi lengua. ¿Se expresa de forma incorrecta? No. ¿Me comporto de forma incorrecta? Entonces yo me jato de vivir como me da la gana. ¿No qué? No vive bien. Viviera mejor si tuviera su trabajo, su sueldo. En eso tiene razón. Pero a ver. ¿Y de quién depende eso? ¿De mí? No depende de usted. Dame trabajo. No, porque a quien no le va a dar trabajo así porque a veces o sí quiere que le pueden dar trabajo. Si tú no me pagas por mi cara o si tú me pagas por mi cabeza. ¿Cómo? Tú no me vas a pagar por mi cara si no por mi cabeza. Lo que pasa es que en esta sociedad depende mucho, depende mucho de su testimonio, profesor. ¿Y qué cosa es el testimonio? Testimonio es la buena fama, profesor. La buena fama. Ah, la buena fama. Búscame en internet. Y si yo no tengo fama me quito el nombre. ¿Usted cree que sí le pueden dar trabajo en la universidad entonces? ¿Qué? Si usted cree que sí le pueden dar trabajo. Ellos me tienen que llorar a mí para que yo trabaje con ellos. Pero si hay bastantes personas que también dan lo mismo que ustedes. ¿Cuándo hay? ¿Ah? Yo no voy a discutir contigo, porque además usted es mi amigo. Busca Antonio Otero Mademar. Y si yo no tengo más libros escritos que Valdoro y más artículos, yo me quito el nombre y me paro y me arrodillo. Oye, ¿de quién te estoy hablando? ¿De Valdoro? Estudiaste por hablar que era Valdoro. Valdoro, claro. Me estoy de acuerdo con Valdoro. Pero tú no sabes una cosa. Ya. No era árabe. ¿Y por qué lo ponen en el libro hacia el tiempo? Porque le ponen el monito cubano. Ajá, sí, sí, sí. Con el turbante. Era cubano. Cubano. Y el nombre completo era Augusto César Valdoro. ¿Y él por qué ganó esa posición y no estuvo usted ahí en ese lugar de Valdoro? No, porque... Es que yo soy más joven que Valdoro. Cuando yo era de los años 40, 50. Pero dentro de sus fórmulas fueron utilizadas o no para ahora darlos a conocer. Yo tengo más libros publicados que Valdoro. De la ciencia matemática usted también corresponde ahora en estos tiempos dentro de las... Yo estoy catalogado entre los...